El coronavirus COVID-19 ha llegado al país y nos ha encontrado con 50 años de atraso, de olvido, de abandono en el sector salud y en el sector educativo. Porque no es posible que ahora todos tengamos celulares, tablets, computadoras, laptops, pero no podemos desarrollar una buena plataforma para clases virtuales. O sea, es ilógico, ¿no? Es ilógico. Igual en salud, tantas cosas que se han desarrollado y miren cómo estamos. O sea, eso ya lo hemos hablado, ya lo hemos dicho. O sea, ese es un tema estructural, es un tema estructural. ¿Qué pasa por un tema político? Pasa por un tema político. ¿Y qué es la política? Ya lo hemos revisado. Es la participación ciudadana. ¿Que nos hemos equivocado en elegir las autoridades? Ya lo hemos dicho. Pero no por eso los gobernantes que están ahora se van a coger, se van a justificar y caramba, no van a poder ni siquiera enterrar a estos cadáveres. O no por eso, por ese tema de que esto es un problema estructural y viene de año, nos van a dejar los cadáveres en la calle. O sea, eso sí es inexplicable, injustificable, inaceptable. Y las respuestas del director regional de salud son, por decirlo menos, un chiste. Porque ¿cómo puede decirte que es por culpa de los familiares? Si los familiares no tienen nada que ver aquí. El presidente lo ha dicho. Es responsabilidad del Ministerio de Salud, en este caso la Dirección Regional de Salud. Muere una persona por COVID-19. ¿Y por qué decimos que han muerto por COVID-19? Porque el Hospital Santa Rosa ha sido seleccionado o considerado o designado exclusivamente para pacientes con COVID-19. Se supone que los pacientes que están en ese hospital son pacientes con COVID-19. Y si muere un paciente de ese hospital, ¿por qué muere? Por COVID-19. O sea, apliquemos la lógica, que es lo que siempre digo. Pero apliquemos la lógica. Entonces, el director regional de salud no puede decirnos ahora que porque esto es un tema de hace 30 años, va a dejar los cadáveres en la calle. No, yo no lo voy a aceptar. Discúlpenme, de repente muchas personas pueden pensar como el caballero que tiene toda la razón del mundo. Tiene toda la razón, yo le doy la razón. Estoy de acuerdo que es un tema estructural, que es un tema político, que es un tema histórico. Sí, pero ya estamos encima del burro, pues. Ya estamos encima del burro. Del burro que hemos elegido nosotros. Y eso hablo en términos generales. Porque no solamente es el gobernador regional, son los alcaldes. Los flamantes alcaldes que tenemos en Piura, en 26 de octubre, en Castilla. El alcalde de Castilla nadie lo ve. Yo paso por Castilla, hago mi recorrido por Castilla y nadie sabe nada del alcalde de Castilla. Y encima cuando lo cuestionan sale a insultar por las redes sociales, sale a criticar, a cuestionar. ¿Con qué autoridad, señor alcalde? Primero póngase a trabajar en beneficio de la gente. Pero son las autoridades que nosotros hemos elegido. Pero no por eso podemos quedarnos ahora de brazos cruzados. Al contrario, ¿no? Hay que mostrar la realidad. Y no solamente hay que mostrar la realidad. Hay que proponer soluciones. Y por eso yo digo, aquí recibo la llamada del público y acá me gustaría recibir la opinión de las autoridades. Pero lamentablemente, amigos, las autoridades no quieren hablar, no quieren responder. Al menos con este programa no lo quieren hacer. Entonces yo tampoco soy padrastro de nadie para ir a buscarlos y como niños malcriados traerlos a vetazos y sentarlos aquí. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso.